¡Vuélveme eso, ladrona! ¡Devolvértelo! ¡Ya debería saber que ese no es mi estilo! ¡No! ¡No! ¡Atrápame si puede! ¿Qué es eso? ¡Mira por dónde vas, torpesauria! ¡Eh! ¡Quítate de ahí! No es justo, Clor. A mí nunca me has querido llevar a caballito. ¡No la estoy llevando a caballito! ¡Nos hemos caído en el alquitrán! ¡Estamos pegados! ¡Chicos, podéis intentar tirar de mí! ¡Vamos! ¡Mirad más fuerte con toda! ¡Fuerza, fuerza de dinosaurios! ¡No tenéis suficiente fuerza! ¡Necesitamos a un dinosaurio más grande! Bueno, está Gigantosaurus, pero evidentemente a él no se lo podemos pedir. Gigantosaurus, ¡es perfecto! ¡Guasu! ¡Esperadnos! ¿A dónde vais?